¡Respetable público! ¡Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo! ¡Respetable público! ¡Lucharando aquí en la expo! ¡Vénganse! Ahora que ven el video van a ver cómo se disfruta en las expos con todos los luchadores y toda la banda. Ok, Robin. Oye, ¿cuándo nos haces el honor de estar en el programa? Cuando me inviten yo estoy presente. Muy agradecido porque me toman en cuenta y feliz de estar con toda la banda de ustedes, los bikers, y a ver cuándo nos vamos a rogar. ¡Perfecto! Porque mi amigo Robin también es biker, recuerden. Así andamos, somos bikers, somos arqueros de corazón y bikers de nacimiento. Muy bien, ahí está para todos mis amigos bikers. Y bueno, les dejo unas imágenes de lo que tiene en su puesto de venta. Recuerden darse una vuelta a la expo máscara, si no es en esta, en las que siguen. Y bueno, ahí está próximamente va a estar el arquero del espacio con nosotros, amigos. ¡Sobres! 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 Gracias por ver el video. Y bueno amigos, de este lado miren, les voy a mostrar a quien tenemos, mis queridos suscriptores, tenemos al señor Huracán Ramírez. Ahora para mis amigos de Cotorriendo Biker, suscríbanse, apúntense, hagan lo que quieran, pero síganlos en Instagram, en Face, donde ustedes quieran. Estamos completamente a sus órdenes, ¿por qué? Porque yo también me uno a la causa, para que salgan todos los grandes personajes de la lucha libre. Ahí está amigos, pues el señor Huracán Ramírez, con nosotros en Cotorriendo Biker. Miren amigos, de este lado a quien tenemos, una gran personalidad de la lucha libre, al señor Alebrije. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Alebrije AAA. Y les mando un saludo para la página de Cotorriendo Biker, su amigo Alebrije. Suscríbanse y recuerden, ahí va a estar próximamente. Gracias amigos. Gracias. 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 El señor Kaiser del Infierno Mefisto, para invitarte a que te suscribas a Cotorriendo Biker. Miren. Ok. Ahí esta Le Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.